Recuerdo escuchar historias sobre brujas. ¿Es cierto lo que dicen? Los elfos son los hechiceros originales del continente. Cuando los humanos y los monstruos llegaron, los elfos le enseñaron a los humanos a convertir el caos en magia. Y luego, los humanos los masacraron. El caos es la cosa más peligrosa en este mundo. Pero sin control, el caos te matará. Eso es todo en la vida para ti. Monstruos y dinero. Es todo lo que necesitas hacer. Algo allá afuera te espera. Esta niña será extraordinaria. Jennifer, imagina a la mujer más poderosa del mundo. ¿Tienes lo que se necesita? Nilbert está aquí. ¿Vinieron por ella? No puedes huir del destino solo porque te aterra. Ya viene. Encuentra a Geralt de Rivia. No puedo hacer esto sin ti. Sin importar que elijas. Terminas ensemprentado. ¡Espera! ¡Espera! Confio. Disguida Jinping. Liar. No. Gracias por ver el video.